En un foro debate organizado por la Coordinadora de la Mujer, las instituciones involucradas con la atención de víctimas y la problemática de la violencia en general, realizaron un diagnóstico y expusieron los puntos de sus propuestas en lo concerniente a las posibles modificaciones a la Ley 348 que lleva adelante el Ministerio de Justicia. Para iniciar, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia dijo que para mejorar su sistema de respuesta se requiere implementar mayor coordinación interinstitucional y la asignación de recursos. Y bueno, queremos hacer énfasis en la parte de lo que es, lo tanto, la coordinación de las áreas de investigación con el Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, naturalmente a la FELCB, y por otro lado también que se tiene que hacer el fortalecimiento por parte de las diferentes entidades territoriales autónomas en cuanto a lo que es ejecución de los impuestos al IDH para todos los municipios donde tengamos la FELCB. Dos partes para mí personalmente preponderantes para que podamos seguir trabajando. Por más allá de eso, en algo de fondo también hay que observar lo que es la prevención. Hay muchos aspectos en los cuales también tenemos que no solamente atender la situación de víctimas de violencia, tenemos que anticiparnos antes de que se produzca eso, que también es un punto muy álgido que trabajar porque no hay acceso tal vez a la comunicación, no llegamos ni con los radios ni con medios de comunicación, no podemos llegar al campo para evitar prevenir, ya sea en cualquiera de los idiomas que tenemos, para que esa mujer, esa madre o esa niña sea prevenida en cuanto a lo que es violencia. Por otra parte, desde la Delegación Departamental de la Defensoría del Pueblo, se estableció la necesidad de abordar esta problemática de manera integral, no solamente con sanciones sino también con políticas de prevención y de atención psicosocial a los posibles agresores para revertir este tipo de comportamientos. Modificar algunas falencias que se hubiesen observado o de alguna manera fortalecer lo que ya existe, la finalidad es que pueda tornarse un elemento, un instrumento útil, realmente para la realidad que estamos viendo que día a día no hay una transformación. Bueno, definitivamente es un tema estructural que se da justamente a partir de atender las problemáticas de la familia, familias en crisis, familias que se encuentran con consumos de sustancias controladas, alcohol, desempleo, desgregación familiar y que lamentablemente en una situación de crisis y caos desemboca en la familia, perdón, en violencia básicamente y consecuentemente en los luctuosos feminicidios que no puede enfocarse la lucha contra la violencia en únicamente la sanción sino que debe buscarse lo estructural. Creo que por eso estamos fallando porque nos estamos evocando directamente la sanción y pensamos que con eso termina el ciclo cuando hay una familia desgregada atrás, hijos que deben ser atendidos psicológicamente, problemas que deben ser atendidos de esta forma, lamentablemente no ha habido una inversión efectiva que establecía la misma ley 348 por parte de las instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!